Rocco, Rocco, Rocco Torreo ¡Guantatula! Rocco, Rocco, Rocco Torreo ¡Rocco Torreo! Y en esta ocasión formando parte del equipo de los tresas nos acompañan Silvino, Manuel y Francisco Y formando parte del equipo de los doses, Héctor, Manuel y René Y para conducir este programa quedan con ustedes, Nuri Palacios Y Cono Levi Rocco, 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 Torreo ¡Guantatula! Rocco, 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 Torreo Amigos, bienvenidos a Rocco, Torreo, el programa más vendido de la televisión Es un orgullo, de verdad, una vez más, tenerlos aquí con nosotros Y el día de hoy, que nos vamos lejos a España Que tenemos una visita que viene desde la península ibérica Que se llama Tomás Así es, un aplauso para estar con nosotros, Tomás Un nuevo valor de la música en español Él viene de España, y está haciéndolo muy bien Y está con nosotros en Rocco Torreo, listos para comenzar Guapísima Nuri Cachito hoy, Memo Rock Bueno, este es un juego muy fácil Antes de que ustedes estuvieran con nosotros Echamos un volado, ganaron mis amigos los rockers Vamos a empezar Aparte, ellos vieron, el panel que tengo acá atrás Son conceptos, tienen que interrelacionar conceptos para ser pareja Cada pareja vale 100 mil pesos, ok Acuérdense que es de memoria y de velocidad Entre más rápido me pidan los pares, más oportunidad tienen de ganar Ok, vamos a empezar, corre tiempo HL HL Wings y Paul McCartney ¿Otro? MJ DR DR Es una coreografía Y es Paul Abdul, que es una coreógrafa Es cierto AT 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 Es Ray Charles Y la guitarra no tiene nada que ver con Ray Charles Ahora Ustedes JN JN La J es John Kuga Mellencamp Y la N es John Kuga Mellencamp Tiene que ver con Ray Charles C La C es Motley Crue Y el Motley Crue también ¿Otro? AC AC A C Ray Charles G G de gato Y es un bajo, no tiene nada que ver Ustedes GP G G Es un bajo Y la T Tampoco es una guitarra Ustedes GQ G Q Chris White Sí ¿Otro? EM EM E La E es Tracy Chapman Y la M es el piano No tiene nada que ver AM A Ray Charles Y el piano sí tienen que ver ¿Otro? Ese, ese S Es la mitad de un disco de ¿Ustedes? PE T Que es la guitarra Y la E Que Tracy Chapman Sí tiene que ver ¿Otro? F O F Gloria Trevi No Es la mitad de un disco F O S O Que es la mitad de El disco de ABBA Sí es ABBA ¿Otro? PI 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 La P es David Bowie Y la I es Gloria Trevi No tiene nada que ver Ustedes Él no terminó el tiempo Pero de todas maneras Un aplauso Porque lo están haciendo muy bien Y después de este religísimo concurso Porque quedaron empatados otra vez Los tres tienen cuatrocientos mil pesos Los rocos los doscientos Y ustedes que están en su casa Doscientos mil pesos Para el bónice de dinero Que se pueden llevar Si siguen viendo Rocotorreo Si nos siguen escribiendo Y mejor No se vayan Quédense Vamos a unos comerciales Y regresamos All right Axl Rose De Guns N' Roses Le rompió una botella en la cabeza A su vecina Y fue a dar a la cárcel All right Amigos Ya estamos en nuestra segunda parte En nuestro famosísimo concurso Las décadas del rock Pero como van empatados Están feroces Los dos equipos Tuvimos que echar un volado Y se decidió que los rockers Son quienes comienzan Recuerden que es muy fácil Atrás de mí hay un págino Preguntas Y se relacionan con cantidades Y décadas A mayor la cantidad Mayor dificultad En la pregunta ¿Listos para comenzar los rockers? Listo Sin nada más que decir Corre tiempo ¿Cuál es su primera pregunta? 50 mil de los 80 50 mil de los 80 ¿Quiénes caminaban como egipcios? Eh... Bangles Claro que sí Venga la siguiente pregunta Por favor Siguiente pregunta 100 mil de los 80 100 mil de los 80 ¿Cuántos fueron los integrantes Originales de Timbiriche? 5 5 es correcto Venga la siguiente pregunta Por favor 150 de los 80 150 mil de los 80 ¿Cómo apoyan al bajista En su estéreo? ¿Qué? Una letra Una letra X, Y, Z Y la punida Z Así es que Pasa la oportunidad A nuestro equipo 50 mil de los 90 50 mil de los 90 Último LP de Inexces ¿Suisat Juan? ¿Uno me asesíba? No Es una letra también Era X Así es que Pasa la oportunidad A los rockers Siguiente pregunta Por favor 100 mil de los 90 100 mil de los 90 ¿Qué tipo de música Interpreta el grupo Mexicano Caló? Es reggae Digo rap Rap es correcto Venga la pregunta 150 de los 90 150 mil de los 90 ¿De qué grupo Norteamericanos Se editan actualmente Comics y se venden muñecos? New Kids on Black Perfectamente Bien contestado Siguiente pregunta Por favor 200 mil de los 90 200 mil de los 90 Nombre del último LP De Ole Ole 1990 Perfectamente Bien contestado Venga la siguiente pregunta Por favor 200 mil de los 70 200 mil de los 70 ¿A qué grupo Perteneció David Coverdale Antes de White Snake? Deep Purple ¡Claro que sí! Venga la siguiente pregunta 150 de los 70 150 mil de los 70 ¿Quién era director De The Love Unlimited Orchestra? Barry White Perfectamente Bien contestado Venga la siguiente pregunta Por favor 100 de los 70 100 de los 70 ¿Quién dijo No disparen Soy el pianista? Ethan Jones Perfectamente Vamos a decir Venga la siguiente pregunta 50 mil de los 70 ¿Qué enfermedad Le daba a Travolta El sábado por la noche? Llebre Perfecto Venga la siguiente pregunta Por favor 200 de los 60 200 mil de los 60 ¿En qué libro Se inspiró El nombre de The Doors? Eh Nadie sale vivo de aquí No De acuerdo En las puertas En las puertas De la percepción Así es que Pasa la oportunidad 200 de los 80 200 mil de los 80 ¿Cuál fue el nombre Original de los Enanitos Verdes? Marciano y los Enanitos Verdes Perfectamente Bien contestado Así es 50 de los 60 La última pregunta ¿Cuál es el logotipo De los Roses? La lengua Una boca Una boca sacando la lengua Perfectamente Bien contestado 150 mil para los presas Y un aplauso A los dos de equipo Y de esta manera Nuestros feroces presas Consiguen 500 mil pesos más Nuestros rockerísimos rockers Un millón 100 mil pesos más Qué bonito es que los hombres Se quieran suicidar por las mujeres Así a la primera de cambio ¿Vieron? Eso sí son hombres de veras Qué bueno que estás aquí Tomás Qué gusto Mejor que te vas a quedar todavía Bueno Entonces sí vamos a entrar A la parte Donde entras para trabajar Es un concurso Que se llama Tras la voz Tomás nos va a ayudar Él les va a hacer unas preguntas De cerca de su carrera Tienen unos timbres Que tienen que tocar de cada lado ¿Ya los vieron? Bueno No aprieten los timbres Antes de que yo termine Más bien antes de que Tomás termine la pregunta Porque si no No valen Los descalifican Y pues ya Bueno Suerte a todos Son preguntas muy facilitas La primera ¿De qué parte de España son? Los tres Madrid Madrid, España ¡Bravo! ¡La otra! ¡La otra! ¿Cómo se llama el número mío de promoción? Los rockers Decidido No ¿Ustedes? Tampoco ¿Cómo se llama? 100% controlado Y eso se va para ustedes que están en su casa Otra ¿Cuál es mi nombre verdadero? Ay ¿López? Tomás Aguilar Hernández Bueno, con Tomás basta Está bien Se la damos por buena La otra ¿Cómo me inicié en el ambiente artístico? A ver ¿Qué persona me brindó todo su apoyo? Los rockers Marta Sánchez ¡Bien! ¡La chica! ¡Bien! Bueno, y después de haber contestado las preguntas que les hizo Tomás Las cantidades son las siguientes Los tres Los verosísimos rockers que van ganando escogieron la pista en número tres, ¿es correcto? Ellos son los que comienzan en esta ocasión y sin nada más que decir ¡Corre Vídero! ¡Papas and... mamas and the papas! La canción California Dream ¡Claro que sí! Venga los 10 mil pesos para los rockers La canción ¿Dios calles de ladrillo? Goodbye Blue Blue Roller Está correcto ¡Hacia! ¡Hacia! ¡Perfectamente! ¡Sin mil pesos es más para nuestro rocker! Joaquín Sabina ¡Claro que sí estoy yo! ¡Así estoy yo sin ti! ¡Se la vamos a pagar por buena y por más la mitad es correcto! ¡Bangirls! 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 ¡Perfectamente! ¡Eso te son! ¡Tien mil pesos es más! Belinda Carlyle La canción ¡Tararata! ¡Acting Your Love! No No puedo atender tu amor No ¡Lucerito! ¡Lucerito! Así es, correcto Pablo Abdul La canción ¡Tararata! ¡The way that you love me! ¡Claro que sí! ¡Perfectamente bien! ¡Sin mil pesos es más! ¡Claro que sí! ¡Y que se detiene en el que se sacó! ¡Tararata! 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 escogieron la pista número 4, ¿es correcto? Sin nada más que decir, ¡corre, video! ¿La canción? ¿El señor tambor? ¿El tambor? No. ¿La unión no hubo un gran pareja? Sí, claro que sí, perfecto. ¿Dame, mamilo? ¿La canción? ¿La canción? ¿La cabaña de amor? ¡Claro que sí! ¿La canción como se puede llamar? ¿Gloria? ¿Con gloria? ¿No? Big Night Oil. ¿Y la canción? King of the Mountain se llamaba. Así es que un aplauso, por favor, para nuestros besos. Que de esta manera confíen 400 mil pesos más de este concurso, nada más acumulado lo que ya tenían durante el programa, da un total de 1.700.000 pesos. Y nuestros rockers en este concurso consiguieron 750.000 pesos más acumulados, lo que ya tenían da un total de 2.650.000 pesos. Ellos son los granos de la democracia. ¡Pasan a dar rocola con Luri! Vénganse para acá mis rockers que ganaron. Tienen que apretar una tecla de una letra y un número. Aquí tenemos acumulados en el primer premio 8 millones de pesos, en el segundo son 2, en el tercero es un millón de pesos o un premio sorpresa. A ver qué se ganan. Y ganaron el segundo premio, que son 2 millones de pesos más... 2 millones de pesos más... Más 2 millones de pesos más 4.750.000 pesos. Vámonos con un poco, Luri. Amigos, así llegamos al final de nuestro programa. Queremos darles las gracias rapidísimo a gente que nos ha escrito de Colombia, de Guatemala, de España. A todos, mil, mil gracias. Síguenos escribiendo ustedes, que nos ven en casa. Todos escríbanos, porque en este programa ustedes tienen siempre mucho que ganar. Y mucho que ver, aparte, porque nos ven a nosotros. Se ven ustedes y vienen a concursar y van a ganar mucho dinero. Gracias, Tomás. Gracias por estar aquí. Este es tu programa, este es tu país. Hermano, gracias por estar con nosotros. Aquí está la casa siempre bien. Nos vemos el próximo miércoles a la noche. A la misma hora, el mismo canal, el programa más premio de la atención. ¡Suscríbete al canal!